... Nuestro experto José María Rodríguez se pregunta si estamos viendo un trasvase de dinero desde los activos refugio de esta crisis hacia los activos más arriesgados y es que esta semana acaba con saldo plano en Europa mientras que Wall Street finaliza con recortes del 2% de media. Dice José María Rodríguez que quizás sea pronto para cantar victoria pero hacía mucho tiempo que no veíamos algo similar en el sentido de tener a Wall Street, al DAX o al FTSE más rezagados mientras que el CAC, el IBEX y también el índice italiano están mucho más fuertes. José María Rodríguez es optimista de cara a finales de año pero eso sí advierte podríamos ver recogida de beneficios puntuales porque para seguir subiendo hay que descansar. Y de esta semana que destacamos especialmente lo que ocurrió el miércoles cuando supimos que la zona euro sale de recesión algo que por otra parte ya parecía que el mercado había descontado también Francia anunció esa salida de recesión y Alemania comunicó un crecimiento superior a lo previsto y en Estados Unidos se ha estado hablando mucho del tapering de esa retirada de estímulos por parte de la FED con voces que apuestan porque comience a partir de septiembre y otras que dicen que será más tarde. En cualquier caso, hasta el mes que viene no saldremos de dudas.